Es muy complicado, Cacho, lo que acabas de decir es totalmente cierto, es una crisis estructural. Si no cambian las condiciones, el modelo económico de ingente gasto del país es muy complicado porque lamentablemente también, mira, uno de los que utiliza las divisas en gran medida es precisamente el gobierno con las importaciones de hidrocarburos. Esto es Cabildeo Digital. Buenos días, Amalia, Cacho, es un agrado poder compartir con ustedes en su prestigioso programa Monofilio. Joshua, una sola pregunta, ¿por qué no hay dólares en el país? A ver, en realidad se ha estado haciendo muchos análisis al respecto. Sabemos que en el momento es uno de los problemas más complicados por los que está atravesando la población en general y por supuesto especialmente los importadores, los productores. En Bolivia hemos tenido una época en la que inicialmente hemos tenido un gran ingreso de dólares, especialmente en manos del gobierno. Me estoy ofreciendo a la exportación de gas a la Argentina y al Brasil, que nos ha reportado en algún momento exportaciones por encima de los 6.500 millones de dólares. Entonces la renta petrolera era altísima, hemos acumulado reservas internacionales hasta el 2014. Pero a partir de ese momento, Amalia, los ingresos del país y especialmente los ingresos para el gobierno fueron reduciendo y el gobierno en vez de tomar en cuenta esta reducción, lo que hizo fue pisar el acelerador. Me refiero a que el gobierno empezó a gastar más que nunca el dinero de los bolivianos. Al gastar este dinero, por supuesto, las personas adquirían esos dólares de las mismas reservas internacionales y empezaron a importar. Entonces el gobierno a partir del 2014, con la fijación del tipo de cambio fijo, subsidió las importaciones, pero también promovió el contrabando. Y entonces las divisas, paulatinamente, empezaron a salir. En este último tiempo, Amalia, los tres últimos años, digamos, tuvimos además un contexto mundial con altas tasas de interés, lo cual quiere decir que las divisas eran más rentables en el exterior. Entonces también empezaron a salir más divisas debido a este fenómeno económico mundial y también tuvimos una inflación. Entonces las divisas, que si bien eran importantes en Bolivia, había un gran número, digamos, importábamos ahora productos, bienes con un mayor precio. Por lo tanto, eso significaba también utilizar una mayor cantidad de dólares en el país. Entonces, mira, este ha sido un proceso paulatino. Y claro, lo último, digamos, el último año, hay que acompañar a este proceso de salida masiva de estas divisas, la incertidumbre política y económica también en el país, que por supuesto han adquirizado esta fuga de divisas también hacia el exterior. Por eso nos hemos quedado en este momento sin dólares y lamentablemente no hay fuente de ingresos que pueda, digamos, compensar esta salida. Y claro, el futuro por eso se ve muy negro. Y el tipo de cambio, pues ya está empezando a subir muchísimo más. Cacho. ¿Le ves alguna perspectiva de solución, Joshua? ¿Hay alguna salida ante esta crisis que ya es estructural? Es muy complicado, Cacho. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Es una crisis estructural. Si no cambian las condiciones, el modelo económico de ingente gasto del país es muy complicado porque lamentablemente también, mira, uno de los que utiliza las divisas en gran medida es precisamente el gobierno con las importaciones de hidrocarburos. Somos un país totalmente dependiente a la utilización de estos hidrocarburos. Recuerden que tenemos las plantas conversoras a líquidos, pero lamentablemente si no hay gas porque lo hemos invertido, entonces tampoco tenemos la posibilidad de fabricar nuestro propio combustible. Un dato interesante es que en los últimos tres años se habría duplicado o casi duplicado la demanda por hidrocarburos de la economía interna. Y uno se pregunta y dice, ¿será que hay casi el doble de automóviles en el país? Pues la respuesta es obvia, eso no es así. Pero lo que ha estado ocurriendo es el contrabando, ¿verdad? Entonces la gasolina y el diésel son muy baratos en Bolivia y los mismos bolivianos, y me imagino que es todo, digamos, no sé, un clúster de corrupción, pues sacamos al exterior, ganamos el doble con esta gasolina y diésel subsidiado. En los últimos días todos sabemos que por lo menos se ha decomisado unos cuatro millones de litros entre gasolina y diésel, y esto significa más de la mitad de la demanda de todo el país en un día. Entonces, miren, si se ha encontrado esto, multipliquen por diez para saber lo que realmente está ocurriendo, y esto denota nomás otro de los grandes negocios que se ha estado viviendo durante todos estos años en el país. Obvio, ningún país se ocorta con tanta corrupción, por supuesto con todo ese despilfarro de dinero que hemos tenido durante todos estos años. Pero lo interesante, creo yo, es que la población en general ya se ha dado cuenta de la magnitud de todo este robo que ha pasado durante todos estos años, y ahora están saliendo a las calles. Claro, va a haber conflictividad, va a haber problemas, pero por supuesto habrá que jalar la oreja a este gobierno que ha hecho las cosas mal y nos han llevado a la ruina. Bueno, Joshua, muchas gracias por tu explicación. Esperamos tenerte con frecuencia en el programa y veo que estás en el teleférico del Alto. Bienvenido a La Paz, entonces. Un saludo y hasta la próxima. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Buen día, buen día. Chau, Joshua. Chau, chau. Y con Bellot cerramos esta semana esta ronda de participación de economistas respondiendo a esta pregunta que amerita una respuesta del gobierno, ¿por qué no hay dólares? Cacho, entre los cuatro invitados, destacadísimos economistas, ¿en qué han coincidido? ¿En qué han coincidido? Amare, muy interesante. Amigos, les hemos ofrecido en curso de esta semana cuatro entrevistas con cuatro expertos. Han estado con nosotros Gonzalo Chávez, Luis Fernando Romero desde Tarija, Jaime Dunn y Joshua Bellot desde Oruro. Coincide en lo siguiente, que la plata del gas se hizo gas, se acabó definitivamente y no hubo previsión para que eso se mantenga como un ingreso importante para el país. El déficit fiscal es obstinadamente mantenido por el gobierno de Luis Arce. Encuentran los cuatro una posibilidad de reducir esta sangría de plata que todos los meses se va de nuestro país, pero no quiere el gobierno reducir el déficit fiscal. Y también coinciden en que es el propio gobierno el que está necesitado de dólares. Dice que hay, pero está haciendo varias cosas porque sobre todo tiene que pagar la creciente importación de carburantes en el país. Básicamente necesita para eso los dólares. Así que interesantísimo. Los cuatro no ven una salida rápida, definitiva. Más bien hablan mucho de incertidumbre económica en el país, Amare. Así es, exactamente así es. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Altyazó, Cabildeo Digital y Encuentro